Mi nombre es Marco Antonio Arceo García, servidor. Soy médico radiólogo. Somos un grupo de radiólogos aquí de Morelia desde 1948. Nosotros teníamos mastógrafos en los centros, pero eran mastógrafos que digitalizábamos, eran analógicos, y lo único que se digitalizaba era la imagen. Optamos por el Flat Panel por cuestión económica principalmente y por cuestión técnica también. Esta es una gran ventaja. Te permite no deshacerte de tu equipo. No es tan sofisticado su cuidado. El Flat Panel queda fijo, sus detectores están igual, la resolución es similar a las digitales. Yo puedo tener una libreta de calendarización. Si ellos ya hacen su cita, yo ya los tengo registrados. Luego, la otra gran ventaja que tenemos es que es mucho más rápido, porque ya no existe ese proceso de quitar y poner chasis que se ascienden en analógico. Y la gran, gran, gran ventaja es la capacidad de resolución que tienen las máquinas. Estas calcificaciones, por ejemplo, vasculares, de las paredes vasculares, difícilmente las veríamos. La doble densidad a veces la perdíamos con el analógico. En cambio aquí, si yo meto mi lupa electrónica y logro ver realmente la densidad de la lesión, digo, ¿sabes qué? Que sí tiene una doble densidad. Otra gran ventaja que podemos incluso bajar un poco de radiación en nuestras mamas. Son equipos muy amigables. La transición es un día. ¿Cómo la encontramos? Obviamente nos pusimos a la tarea de estudiar las diferentes opciones. ¿Qué nos llevó Agfa? Primero, el conocimiento con el distribuidor. Segundo, quien nos dio las facilidades de pagos. Entonces, este equipo, aparte del software que trae de música, trae monitores barco. Entonces, ese era un extra también que había que tomar muy en cuenta porque si no tendrías que hacer otra inversión onerosa también para poder visualizar adecuadamente tu equipo, no hay que ser este. El software música es muy, muy bueno. Es un problema mundial el cáncer de mamá y cada vez tenemos que tener mejores herramientas para hacer un diagnóstico oportuno y temprano. Gracias por ver el video.